Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz comienzo de semana para todos. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se comienzan a conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Varios anuncios hizo el presidente de la República en el taller Construyendo País para el departamento de Arauca. Un cómpest por 10 años será para la vía de la soberanía y la ruta de los libertadores. Gobierno Nacional confirmó la construcción del puerto de Capitanía para Arauca. Gobernador de Arauca sintió un aire por este anuncio. Representación de las Juventudes denunció el reclutamiento de jóvenes por parte de los grupos al margen de la ley. Solicitaron al Gobierno Nacional la Universidad de Arauca. Comunales del departamento de Arauca no tuvieron acceso a la palabra en el taller Construyendo País, inconforme por esta medida del Gobierno Nacional que no les dio la palabra. Faltó ser más concreto en materia de seguridad para el departamento de Arauca. Comunidades aprovechó el espacio con el primer mandatario de los colombianos en el taller Construyendo País. En el río Arauca se presenta creciente súbita por las fuertes lluvias en la cordillera del pie de monte araucano. Organismos de socorro se encuentran en máxima alerta por si se incrementan las lluvias. Y el presidente de la República en el taller Construyendo País que se realizó en el municipio de Saravena anunció inversiones en todos los sectores. Se hará un COMPES a 10 años para la vía de la soberanía y la ruta de los libertadores. El Gobierno Nacional se comprometió en el taller Construyendo País que se realizó el fin de semana en Saravena con aprobar documentos COMPES para garantizar la ejecución en un plazo extendido de la ruta libertadora y la ruta de la soberanía. Ministerio de Transporte, junio de 2019, aprobar documento COMPES para garantizar la ejecución en un plazo extendido de la ruta libertadora y la ruta de la soberanía. Eso es un gran avance apreciado, ministro. Ministerio de Transporte, 2019, realizar trabajos de infraestructura y señalización orientados a la prevención y mitigación de víctimas por sinestros viales en un punto crítico del municipio de Tame por un valor de 167 mil en el marco del programa Pequeñas Grandes Obras en la Agencia de Infraestructura Vial. Con el Ministerio de Minas y Energía se fortalecerá 8 unidades productivas de cacao en el municipio de Arauquita. Ministerio de Minas y Energía, ANH 2019, fortalecer 8 unidades productivas de cacao en el municipio de Arauquita. Este fortalecimiento consiste en la dotación de equipos e insumos para la producción de cacao, la generación de capacidades empresariales y en la realización del análisis bromatológico de tres unidades productivas. Se firmará el convenio marco de implementar el plan de masificación del gas en Cubará, Tame y Saravena. Mayo de 2019, el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol firmará convenio marco de implementar el plan de masificación de gas en Cubará, Tame y Saravena por un valor de 15 mil 300 millones. En materia de educación anunció una gran inversión para el departamento de Arauca. Ministerio de Educación Nacional, a 31 de diciembre, dotar 13 aulas básicas para los municipios de Saravena y Arauquita por un valor estimado de 100 millones que beneficiará a cerca de 500 estudiantes e instituciones educativas de estos municipios. Ministerio de Educación, a 31 de diciembre, acompañar y formar a más de 967 docentes de 49 instituciones educativas de la entidad territorial con una inversión de 1.297 millones de pesos a través del programa Todos Aprender. Ministerio de Educación, a 31 de diciembre, acompañar a 800 estudiantes en el programa de doble titulación en el departamento de Arauca. Junio de 2019, el Ministerio de Educación, entregar 818 textos de inglés a dos instituciones educativas, Institución Educativa Normal María Inmaculada y la Institución Educativa Andrés Bello. Ministerio de Educación Nacional, junio de 2019, entregar 107.135 textos escolares para beneficiar a 24.935 estudiantes y 997 docentes de 322 sedes educativas con una inversión de 286 millones de pesos. Ministerio de Educación Nacional y SENA, 31 de diciembre, beneficiará a 185 estudiantes con la estrategia de orientación socio-ocupacional. En el tercer trimestre del 2019, destinará aproximadamente unos 15.000 millones de pesos para asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, tercer trimestre, destinar 15.000 millones de pesos para asistencia técnica BPA, mejoramiento de las variedades de cacao y el mejoramiento de la planta de transformación Las Delicias, a través de un convenio con la cooperación italiana. Este proyecto permitirá vincular a los productores de cacao del departamento en el programa Agricultura por Contrato. El Departamento para la Prosperidad Social, DPS, abrir 119 cupos del programa Jóvenes en Acción. Prosperidad Social, doctora Viviana, 2019, abrir 119 cupos del programa Jóvenes en Acción. En octubre del 2019, mejorar la infraestructura de dos hogares infantiles con una inversión de 500 millones de pesos. Mejorar la infraestructura de dos hogares infantiles con una inversión de 500 millones, beneficiando a 250 niñas que reciben educación inicial en Arauca. En materia de salud, viabilizar y gestionar recursos para confinanciar el proyecto de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Sarare y también de otros anuncios en materia de salud para el departamento de Arauca. Ministerio de Salud, junio de 2019, viabilizar y gestionar recursos para confinanciar el proyecto de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Saravena una vez el departamento entregue el proyecto. Ministerio de Salud, junio de 2019, acompañar la inauguración del servicio de urgencias del Hospital San Vicente en Arauca cuando el departamento termine la subestación eléctrica. Ministerio de Salud, junio de 2019, viabilizar el proyecto de terminación de la Torre del Hospital San Vicente de Arauca una vez el departamento entregue el proyecto. Octubre de 2019, Ministerio de Salud, viabilizar el proyecto del nuevo hospital de Arauquita una vez el departamento entregue el proyecto actualizado para buscar la fuente de financiación con regalías. Ministerio de Salud, octubre de 2019, acompañar el departamento en la terminación del hospital Cravo Norte realizando un seguimiento a la ejecución de la obra y a la asignación de recursos por parte del departamento. Está votado usted hoy, ministro Juan Pablo, no lo había visto tan votado con compromisos como lo he visto hoy acá. Me alegra verle ese amor por Arauca. En Cultura se dotarán las bibliotecas de los siete municipios del departamento de Arauca. Septiembre de 2019, Ministerio de Cultura, dotar las bibliotecas de los siete municipios del departamento. El Ministerio de Defensa hará la activación de la capitanía para Arauca con el predio que fue entregado por parte de la gobernación de Arauca. Ministerio de Defensa 2019, mi general Navarro, la activación de la capitanía para Arauca con el predio que fue entregado. El presidente de la república dio 30 anuncios para el departamento de Arauca en el taller Construyendo País, que se realizó el fin de semana en el municipio de Saravena. Y la capitanía de puerto para el municipio de Arauca es un hecho, así lo anunció el presidente de la república, Iván Duque, en Saravena. El gobernador sintió un alivio por este anuncio del primer mandatario de los colombianos. El gobernador del departamento de Arauca destacó el anuncio del presidente de la república en el taller Construyendo País, la construcción de la capitanía de puertos para el departamento de Arauca. Se ratificó la capitanía de puertos que me ha sentido yo muy dolido porque finalmente ocurrimos en un gasto y parecía que esa vaina de Irán echaba para atrás. Se ratificó por presidencia de que ese lote va y se tiene que recibir y hacer capitanía. Ese es un compromiso no solamente de Embeleco sino de soberanía. Según el gobernador de Arauca, el tema de salud se construirá el hospital de Arauquita y hará más inversiones en otros centros asistenciales. En cuestiones de salud se ratifica que el hospital de Arauquita va, se tiene que inaugurar, me van a impulsar lo de la torre que faltaba que me diera un concepto el ministerio. El 15 de marzo, si no se ha avanzado y no hay posibilidad, hay ya un cronograma claro con Cravo Norte, se liquida y se aplican las pólizas, va a la unidad de cuidado intensivo que se lo necesitábamos que ellos se comprometieran para habilitar, yo pongo la plata, ellos parece que me hubieran dado la plata pero yo le pongo la plata para la UCI del Sarare, pero viene también acompañamiento en la dotación del hospital de Cravo Norte, eso es fundamental. Para el gobernador otra de las buenas noticias es la descongelación de la planta de docentes. La educación, se descongela la planta docente, entonces empieza un proceso que tiene que ir de la mano en la medida que se presenta. En materia de cultura se reconoce la semana cultural en el departamento de Arauca. Con cultura se vienen los proyectos, se reconoce la semana cultural del 4 al 12 con una participación y con inversión del gobierno nacional. En materia de vías se anunció un cómpest para la vía de la soberanía y la ruta de los libertadores. En el sector de vías, que es lo más importante, que es el cómpest. Con cómpest significa que queda ya instaurado la vía de la soberanía y la vía de los libertadores como con un plan de inversión a 10 años. Yo creo que ese es el mejor regalo para los araucanos. Porque nosotros tenemos conectividad por acá y por allá, nosotros no necesitamos nada más sino eso, por ese lado. Lo demás hay cosas de educación, con dotación, con elementos propios y entrega de cosas. Yo creo que fue un buen ejercicio. Por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, existen unos recursos para el río Bojavá. En gestión de riesgo ya existen unos dineros específicos que se va a socializar el día 14, la otra semana, con gestión de riesgo lo del Bojavá. Y viene también el aceptar el compromiso de lo del Peralonso por parte de gestión de riesgo. Van a buscar recursos, como ellos dicen, pero es un compromiso ya de la nación para seguir avanzando sobre ese lado. También el gobierno nacional ratificó la construcción de la planta de cacao. También se ratificó lo de la planta de transformación de cacao e inclusive otra planta de las delicias para, junto con la cooperación internacional, que fue uno de los otros mensajes muy claros que hay acá. En materia de discapacidad y vivienda, se asignarán algunos recursos para esta región del país. En discapacidad hay unos recursos y también en vivienda, como nosotros tenemos 2.000 millones de pesos, ellos van a colocar otros 2.000 millones de pesos para seguir avanzando en el plan de vivienda saludable, que es lo que nosotros llamamos, que es lo que ellos llaman plan o inversión de recuperación de vivienda, que eso es fundamental. Yo creo que, yo viendo los demás, los demás, llamemos talleres, yo creo que este es un taller de los que mejor le ha ido en medio de todas las dificultades, hubo respuesta y me parece que es esto. También se espera que la guerrilla del ELN demuestra de paz en el departamento de Arauca. De ratificar que están esperando que el Ejército de Liberación Nacional demuestra de voluntad de paz para seguir, nosotros seguiremos detrás empujando lo que nos corresponde. Yo creo que fue, yo me siento satisfecho, pues uno siempre quiere más, ¿no? Pero yo creo que estamos satisfechos y para el caso de Saravena, puntualmente va lo de la alcaldía, que era una cosa que ellos vienen. Con los anuncios del presidente de la República, Iván Duque, para Arauca, la mayoría de los gobernantes quedaron satisfechos. Y las juventudes del departamento de Arauca denunciaron que los jóvenes, por falta de oportunidades, están siendo reclutados por los grupos al margen de la ley. Le solicitaron la Universidad de Arauca para esta región del país. La representante de las juventudes del departamento de Arauca le solicitó al presidente de la República, Iván Duque, la universidad para esta región del país, porque los jóvenes estarían yendo hacia los grupos al margen de la ley. En el departamento de Arauca los jóvenes sufrimos de reclutamiento forzado. En tiempos anteriores se había vivido esta zozobra cuando se firmaron los acuerdos de paz con las FARC. Sentíamos paz y los jóvenes podíamos salir a diferentes espacios, como son los parques públicos del departamento. Hoy en día otra vez los jóvenes nos sentimos estigmatizados, porque grupos al margen de la ley se están llevando a nuestros jóvenes. La representante de la juventud en el departamento de Arauca no tiene estadísticas de cuántos jóvenes han sido reclutados por la guerrilla. No, estadísticas como tal no, porque es un tema que se tocó hace dos semanas con el gobierno departamental, el señor gobernador, y se va a generar un comité de justicia donde se van a tocar estos temas más a profundidad para saber exactamente cuáles están siendo los focos y los municipios donde más se han visto violentados los jóvenes. Para la líder juvenil de Arauca hace falta más programas sociales para los jóvenes de este departamento. Aunque se está haciendo el ejercicio y se ha venido trabajando de la mano de desarrollo social y de la gobernación, nuestros jóvenes hoy en día no tienen programas que les permita la ocupación de ese tiempo libre, lo que los ha conllevado muchos casos a consumir sustancias psicoactivas o a desaprovechar su tiempo libre. Los jóvenes del departamento de Arauca quieren una universidad araucana. El llamado al presidente que no tenemos una universidad pública, lo que hace que nuestros jóvenes pierdan el arraigamiento cultural y el sentido de pertenencia por lo que es el maravilloso Arauca. Entonces es decirle al presidente que queremos una universidad, que ya no queremos ir a estudiar a Bogotá, a Pamplona, a Bucaramanga, sino que queremos estudiar y conocer nuestro territorio también desde lo profesional. La única persona que solicitó la universidad araucana al gobierno nacional fue la coordinadora de las juventudes del departamento de Arauca. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inician la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en La Lupa. ¡Gracias! 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 Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Óscar Franco. Siempre trabajando con la comunidad. El campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Y los líderes comunales inconformes porque no le dieron la oportunidad de hablar en el taller Construyendo País en el municipio de Saravena. Dicen que ellos han puesto más de 11 mil muertos en Colombia. Los comunales del departamento de Arauca se sintieron inconforme porque el gobierno nacional en el taller Construyendo País no le dio la palabra al sector comunal. La verdad es que nosotros vinimos con la expectativa y por supuesto pues con el derecho que tiene una comunidad tan importante como somos los comunales. Usted sabe que esto es una expresión cívica, la expresión cívica más grande que tiene Colombia. Y no entiendo cómo en la escogencia de las personas que hablaron por sectores no nos tuvieron en cuenta. Entonces yo creo que es una falla de protocolo o no sé qué sucedió. Pero nosotros vinimos es precisamente a plantear muchas de las cosas que podemos también tratar de aportar en el ideario de cómo es que podemos solucionar algunas problemáticas sobre las necesidades básicas insatisfechas que tiene la comunidad. Para el líder comunal este movimiento ha puesto más de 11 mil muertos en todo el territorio colombiano. Como esto se trata de construir, nosotros tenemos 60 años en este país de andar construyendo. Y eso lo hemos hecho con el esfuerzo sobrehumano aguantando muchas vicisitudes y problemas. Mire, el movimiento comunal ha puesto más de 11 mil muertos, víctimas que han sido líderes capaces de producir para las comunidades bienestar. Pero hoy no nos tuvieron en cuenta, la verdad es que quedamos extrañados. Tal vez en otra oportunidad será. Nosotros siempre manejamos la humildad y pensamos que de pronto presidencia o protocolo para otra oportunidad nos tenga en cuenta. Los comunales querían darle a conocer también al presidente de la república las amenazas contra ellos en el departamento. Se queda uno como pensativo en eso porque nosotros estamos sufriendo las constantes amenazas. Se queda uno pensando cómo dicen que se va, por ejemplo, a controlar la corrupción y cómo se ataca la corrupción a través de las vedurías. Cómo se corrigen las actitudes, las malas actitudes de los que les gusta la corrupción y cogerse los dineros de los impuestos. Y nos piden que hagamos vedurías. Pero las vedurías son algo para los comunales supremamente álgido, supremamente peligroso. Los comunales cuando realizan cualquier irregularidad tienen sus problemas por amenazas. Nosotros cuando denunciamos la corrupción tenemos problemas. Cuando denunciamos el abuso o el daño al medio ambiente tenemos problemas. Nosotros cuando denunciamos el narcotráfico tenemos problemas. Nosotros cuando denunciamos la restitución de tierras o todas esas cosas tenemos problemas. Entonces nosotros venimos a estas instancias como hoy de Construyendo País precisamente a hacer una alerta, a decir tempranamente, a hacer una alerta temprana y decir hombre nosotros estamos en este problema, estamos así, el gobierno debe de ponerle cuidado porque si no se van a quedar sin líderes. Porque en últimas las personas que hacen, pues por no tener problemas no aceptan ser líderes de la comunidad. En el taller Construyendo País en Saravena los comunales no tuvieron la palabra para darle a conocer también algunas problemáticas en el sector comunal. Y en el taller Construyendo País en Saravena faltó ser más contundente en materia de seguridad para el departamento de Arauca. No se aprovechó el espacio que brindó el presidente de la república. Muchas personas que asistieron al taller Construyendo País en el municipio de Saravena manifestaron que se desaprovechó el espacio con el primer mandatario de los colombianos en materia de seguridad. En ese sentido quizás no se fue muy contundente y las exigencias no fueron muy prácticas para el señor presidente. Aquí hay que hablarle a la fuerza pública y hay que exigirle a la fuerza pública un compromiso con lo que sucede en el departamento de Arauca. El planteamiento fue muy general, muy vacío, demasiado amplio y no se tocó el detalle de lo que realmente está sucediendo. Creo que este espacio, bueno también hay que entender las condiciones en las cuales se da el espacio, ¿no? Pero este tema debe abordarse y pedirse una reunión urgente con el alto mando, con el señor ministro, para que se tomen decisiones y medidas urgentes, puntuales y claras para el departamento de Arauca. Porque no es lo mismo que sucede en Arauca a lo que sucede en las otras partes del país. Entonces lo de aquí es muy particular, aquí es diario, es en cada momento, es cuando se quiere generar acciones en contra de la población, de la fuerza pública. Pues se hace como si nada pasara, entonces creo que sí se desaprovechó. Para el líder político, en este taller no se le dio a conocer la realidad en materia de seguridad al presidente de la República. Yo creo que no se dio a conocer que más que lo que llega a oídos de él por sus mandos de alguna manera o por los mismos medios de comunicación, la realidad es totalmente peor a lo que conocemos tristemente a través de los medios de comunicación. Y faltó puntualizar en las medidas urgentes que se necesitan en los cascos urbanos del municipio y en las vías araucanas. Bueno, lo digo, fue muy general lo que se ha venido diciendo y pues obviamente la fuerza pública difícilmente va a plantear una acción donde los primeros perjudicados en un análisis o en un cálculo que hagamos de lo que está pasando, pues son ellos porque son los responsables de garantizarles la vida a los araucanos. Faltó la solicitud al presidente Duque de la estación de policía para el centro poblado de Puerto Jordán. Bueno, más que dominado por la guerrilla es una población densa, ya es uno de los centros urbanos más grandes del departamento, inclusive es un centro urbano que está por encima de municipios como Carabón Norte a nivel de población, y ya requiere que exista allí una estación de policía que cumpla esas obligaciones que tiene el Estado para prevenir y controlar el orden público de naturaleza urbana, por este lado. Además, creo que se quedó también corto en el tema de lo que ha venido planteando la gente frente a nuestra realidad con el tema del pago de extorsión, aunque se ha planteado, pero es que hay que ser más puntuales, aquí no podemos dejar de decir cuánto es que se están exigiendo, dónde se está pagando y quiénes, bueno ya lo sabemos, quiénes son los que cobran este tipo de exigencias a los ciudadanos. Para el líder político faltó ser más concreto en materia de seguridad para esta región del país que ha sido tan golpeada por los grupos al margen de la ley. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana, en su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo la lupa araucana arroba gmail.com o al whatsapp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Y entre otras informaciones, en máxima alerta la coordinación de gestión del riesgo del departamento de Arauca y organismos de socorro por la creciente súbita que presentan varios ríos del departamento. Las lluvias se están presentando en la cordillera. Por la creciente súbita que se está presentando en el río Arauca, la coordinación de gestión del riesgo y desastre del departamento prendió las alertas a los habitantes de a orillas del río Arauca. Bueno, como tal hemos conocido inicialmente por parte del IDEAM el incremento súbito de los niveles del río Arauca a través de la estación que se encuentra en el municipio Arauquita, la estación del caraván, en la cual aproximadamente sobre la hora de la madrugada del día lunes ya inició un proceso de descenso, pero no alcanzó la cota de alerta roja. Por ende, no se han venido presentando ningún tipo de afectaciones, pues los municipios a la fecha, a través de sus consejos municipales de gestión del riesgo, no han presentado ningún reporte de afectación y pues emitieron las respectivas alertas para comunicar a la comunidad ribereña que reporten cualquier anomalía o situación que se fuera a presentar fuera de lo normal y de la misma manera alertar a las personas que a través de sus embarcaciones navegan por estos ríos. Una de las preocupaciones del gobierno departamental es que la creciente súbita que presenta el río Arauca pueda llevarse un tramo de la carretera en el sector de Peralonso en Arauquita. Las fuertes lluvias, el incremento tan súbito de los niveles del río conllevó a que los volúmenes de aguas se movilizaran por la cuenca de manera rápida, conllevando a que se presentara desbarrancamiento de las laderas, procesos erosivos y deforestaciones por el mismo proceso erosivo y eso se logró evidenciar en el municipio de Arauca con un recorrido que se realizó, donde se evidenció gran palizada, grandes cantidades de material vegetal que iban escurriendo por el río Arauca. Eso pues es una situación que preocupa de la misma manera sobre las comunidades, teniendo en cuenta que ya muchas de las viviendas se encuentran casi a borde del río y que pues deben tomar las respectivas medidas para salvaguardar su vida. En el municipio de Arauca se suspendió el servicio de agua potable porque a la bocatoma llegó mucho lodo y algunos palos. Efectivamente en el municipio de Arauca se hizo el recorte de la succión de la planta de tratamiento teniendo en cuenta los altos niveles de sedimentación que vienen en suspensión sobre el río Arauca que obviamente conllevan a que esa agua tenga un proceso de tratamiento más distendioso. De la misma manera tratar de salvaguardar estas bombas de succión para evitar de que fuerte cobertura vegetal o fuertes palos logren golpearla y pues averiarla. Las lluvias se presentan sobre la cordillera en el municipio de Saravena. Pues como tal las lluvias se presentaron sobre la zona del pie de Monte Llanero. Es importante manifestar que la zona de Orinoquía tiene previsto el inicio del periodo de lluvias al inicio del mes de abril pero pues obviamente la zona andina ya viene un periodo de trance entre el periodo de verano y periodo de lluvia por eso se vienen generando algunas situaciones particulares de lluvia. Estas lluvias se presentaron prácticamente casi en todo el territorio nacional con unas nubes que se encontraban bastante condensadas y que pues obviamente el día de ayer se presentaron ya a generar esas lluvias. Si continúan las lluvias en el pie de Monte el cauce del río Arauca seguirá creciendo. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales mañana martes a partir de las 6 y 30 pm. Feliz noche para todos. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina